Quería comentarle, porque introduje el programa y no se me escuchó, que justamente en Argentina tenemos elecciones el domingo y en Chile el 21, el siguiente domingo, así que estamos casi iguales. Y bueno, en el caso del PH en Chile estamos en campaña full, tremendo, y en Argentina nos pasamos a la primaria, ¿no? Así que quería un poco la evaluación de ambos, de cómo está el momento en cada país. Pensando por vos, Catalina, ¿qué te parece? Excelente. Hola Nico, qué gusto tenerte. Creo que de verdad algún día tenemos que hacer un programa de invitarte. Estábamos pensando en muchos años en el movimiento del Partido Ameritas, una entrevista. Nos habíamos metido un poquito por ahí con Alberto, en términos de que estás duro, ¿no? Ha sido un tiempo duro, nos acordábamos de hace unos años atrás que nos pillamos por ahí. Y claro, ha pasado de todo en estos últimos tres años, entre pandemias, estallidos sociales, modificación un poco de ejes, ¿no? A nivel internacional, la economía, el tema de armas. Está muy jodido, o muy interesante también. Sí. Y acá en Chile, bueno, ustedes saben, acabamos de pasar unos días con procesos muy interesantes, por ejemplo, la aprobación de una acusación constitucional en el Congreso contra el presidente Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, que muchos dirán, oye, ¿pero para qué? Se queda un hada, una semana. Y es que la justicia, han escuchado eso de que tarda Perú llega, es un acto reivindicatorio, ¿no? O sea, muchos y muchos podemos imaginar que tal vez no pasa mucho y que tal vez termina pasando sus próximos días de paseo en Europa, como lo hace hoy día, por ejemplo, don Joaquín Lavín. Sí, o Macri. Claro, connotado hasta hace poco acá, y no hemos enterado de que faltan fondos en las municipalidades donde estuvo, pero bueno, y ya se fue a Europa, así que... Claro. Entonces está súper movido acá en Chile, estamos con ese tema, estamos con otro punto, que nosotros como partido hemos ido impulsando cada vez a través de nuestra diputada Pamela Giles, que tiene que ver con el retiro de un nuevo 10% de los fondos de FP, que ya sabrán, me imagino, a nivel latinoamericano, que es una gran estafa con corbata que nos dejó instalado el régimen militar, que no solamente es una estafa durante toda nuestra vida laboral, sino que además cuando ya jubilamos, nos calculan a 120 años la edad de muerte, y no es chiste, por lo tanto, lo que nos entregan de pensión corresponde a la mitad o hasta un tercio de lo que podríamos recibir si hubiese al menos la decencia de decir que la lógica indica que más allá de los 85, 90 años nos vamos a pasar, sobre todo tomando en cuenta el contexto social. Entonces estamos con ese tema que fue recasado en el Senado, que es un ámbito muy criticado, el Senado está haciendo todos los bonos para ser eliminado de la faz de la tierra. Ustedes saben que en el proceso constituyente, la imagen de un congreso unicameral es muy fuerte, y este tipo de actos fortalece aún más la imagen. Porque uno dice, tenemos a 25 señoras y señores que parece que no tienen idea, no han pisado la calle hace mucho rato, ya no tocan el suelo, entonces no tienen idea de lo que pasa, lo que la gente necesita, y se dan el lujo de hacer este tipo de gestos demostrativos, porque evidentemente desde la democracia están súper respaldados. Entonces estamos con mucha tensión ambiental, estamos además con una votación, una elección presidencial que nos tiene muy, muy complicados, sobre todo como humanistas, porque vemos el panorama, y honestamente es la primera vez que no llevamos candidatura propia, y nos parece que las candidaturas que se presentan no hay ninguna que nos diga, eso es lo que el humanista, un humanista necesita. No estamos buscando elementos, como por ejemplo, una ley de indulto general inmediata, al momento de que se asuma, sabemos que tenemos cientos de personas presas, que en la medida que nos van procesando después de un par de años, van saliendo en libertad por falta de mérito, pero ¿quién les devuelve los dos años en prisión? En cárceles comunes, donde además están siendo maltratados, no están expuestos a la droga y a todo tipo de abusos. También queremos, qué sé yo, una presidencia que se haga cargo del proceso constituyente, o sea, para nosotros eso es vital, pero está súper complejo porque también las encuestas dicen, que uno no les puede creer mucho porque sabemos que son de mentira, pero en una de esas se animan y dicen la verdad, y han contado que entre el 60 al 65% de la población aún no se define por quién votar, a presidente, y entonces uno dice, estamos así y como que no se ve muy claro el futuro desde ese lado. Por el lado parlamentarios y cobres como Partido Humanista, yo siento que sí que estamos bastante fuertes con el objetivo de la legalidad, pero independiente de eso, con buenos proyectos. Creo que hemos hecho un súper buen despliegue a nivel nacional, que toda nuestra militancia está con todo en la calle, creciendo, como decíamos recién Alberto, porque nos hace crecer el encontrarnos con otras, con otros, y entonces con una situación que yo creo que es interesante, porque si no logramos muchas diputaciones, sí yo aspiro personalmente a que tengamos muchos liderazgos territoriales, y que le vayamos dando fuerza a las regiones y que avancemos a esa imagen federal, que siempre hemos hablado, ¿no? Donde en cada región del país hay un núcleo y un liderazgo potente humanista que se va perfilando. Entonces, que no perdamos. Esto es como, entre comillas, como una inversión, una inversión social al desarrollo del proyecto en cada territorio. Así que, por ese lado, también digamos algo interesante. Pero muy movidos en Chile. Sí, no, tremendo. Han sido años movidos, ¿eh? Inolvidables para vos, Catania, para todos. No, además quiero decirle a la gente que, aunque Piñera caiga faltando un día de su gobierno, igual es simbólico, porque esta es una generación en Chile que se acostumbró a la impunidad, se acostumbró a faltar el respeto a la gente, le han dicho a la gente que si te pagaba mucho de gas, es bueno que haga ducha más corta, si había que hacer fin al doctor que vaya más temprano. Se caiga una risa a la gente, en la cara. Entonces, que el tipo caiga, aunque sea un día antes, es simbólico y es una derrota cultural también, política. Así que hay que pelearla como se pueda. El Senado, como decía Catania, cajonea todo lo que manda el diputado, lo cajonea todo, pero bueno. Y por casa, Alberto, ¿cómo andamos? No, bien. No, me parece buenísimo eso que decís. Me hace acordar mucho al personaje nuestro, a Macri, que lamentablemente sigue suelto y entre bambalinas, pero siempre le llega el día donde van a tener que de alguna manera aclarar. Bueno, acá la situación social no es parecida en cuanto a las protestas, porque ha sido bien carmada la cosa. Chile, la verdad que estos últimos años, que eso estábamos hablando con Catalina, ha tenido, la verdad que para realizar acciones, muchas. Y eso ha potenciado muchísimo al partido y se nota, y se nota la alegría de la gente y la fuerza. O sea, yo miro mucho lo que hacen los chilenos. No, acá la cosa es bien distinta. Como ustedes saben, nosotros no hace mucho que hemos organizado lo que se llama el plantel nacional en Argentina. Así que seguimos en la misma instancia de lucha, que es lograr la personería jurídica nacional, de la cual cada vez estamos más cerquita. Ah, te fuiste de gira vos, Alberto. Te vi que te fuiste a provincia, a La Rioja. ¿Cómo anduvo eso? Contame. Sí, estamos viajando, estamos viajando, tratando de legalizar el partido en otras provincias. Y bueno, hasta ahora contamos con el reconocimiento de tres provincias y tenemos cuatro provincias que podrían salir, digamos, dentro del próximo año. Esa seguía un poco la intención. Con cinco estaríamos adentro. Estuve por los pueblos, como ustedes saben, en los lugares más alejados de las ciudades, las realidades son distintas. Entonces, por ejemplo, viajé a La Rioja y ya tenemos asiento en tres departamentos que son departamentos grandes, conocidos y con mucha gente trabajando. Ahí ya tenemos las adhesiones prestas para hacer y después empezamos la campaña de afiliaciones donde vamos a ver... Perdón. Sí, hay un perro ahí. Esto del Zoom tiene estas cosas. Sí, bueno. Vamos a ir viajando. Me parece que el perro agarró los cables. Vamos a saludar. Mira, Gonzalo nos dice que las PASO se pasaron en Colón y en González Chávez. Es verdad. Las primarias, el PH, las pasó en esas localidades que ahora va a competir, ¿no? Ahí está, Alberto. Lo que quería aclarar, lo que quería decir, Nico, es que nosotros todavía en la elección esta no seguimos participando porque hay dos distritos que pasaron las PASO y, bueno, van a participar en las elecciones de este domingo y, por supuesto, contamos con que pasen el 2% que exige la ley que yo creo que sí lo van a pasar para mantener la personería provincial. La federal ya no sería restituida en esta elección, o sea, que en la provincia de Buenos Aires se vivía con la personería. Contémosle a la gente, pero contémosle a la gente que no es de Argentina que en Argentina la ley te obliga a una primaria abierta obligatoria, la PASO. Obligatoria. Y si no llegás al 1,5 quedás afuera de la elección posta que es ahora, ¿no? Por eso es que el PH no llegó al 1,5 pero sí en dos lugares, Colón y González Chávez. Claro, buenísimo porque estamos asegurados. Eso me recordaba también, bueno, verlos a, bueno, ahí están Ophidusia, Ceballos. Sí, están todos. Sí, sí, uno ve a los muchachos ahí con la bandera, realmente colaborando se agarra toda una cosita muy, muy, muy interesante. Así que eso estuvo bueno. Bueno. Mirá, ahí está. Saludos a Verónica Venegas, te saluda de Arica, Catarina. Se cayó Alberto. Sigamos nosotros, Cata. Bueno, vos vas como... Ahí volvió a ver Alberto. Ahí está. ¿Estás ahí Alberto? Sí, sí, algo que nos proponíamos. Yo sigo hablando como si no pasara nada. Como un loco, dale, dale. No, decía que una cosa que nos habíamos planteado era contribuir al desarrollo y al cambio del partido en lo nacional y en lo provincial. La cosa era sumar jóvenes, mujeres y amigos nuevos que asumieran funciones, lograr que el PH se instalara en lo nacional y por supuesto mantener las personerías. Creemos que eso hasta ahora se ha logrado, hemos logrado un crecimiento bastante interesante de gente joven y de gente que no estaba participando. Entonces, eso nos parece muy bueno para el futuro que se viene, que es lograr la personería nacional y poder tener candidatos y ojalá un candidato a presidente en la elección del 2023. Bien. Se han destacado mucho de lo que es Córdoba en la elección, bueno, provincia que ahora se dirime el domingo. Sí. O sea que vamos bien frente a una situación complicada y como hablábamos con Cata, son dos años de pandemia. Eso también no lo cuenta pero hay que contarlo donde no podíamos juntarnos, no podíamos estar en la calle, no podíamos hacer campaña, que para nosotros eso es vital, a no tener los fondos para poder difundir por la tele, ¿no? Así que lo nuestro ha sido heroico y bastante, bastante bueno. No, muy bien, bien Alberto, buena, buena. Y bueno, vos Cata, aparte de ir como candidata, hay una cosa que pasa en el PH de Chile que quiero que lo expliquemos un poquito para la gente de Chile, que el PH puede meter, reelegir a Pamela Giles y meter nuevos diputados o puede perder la ganidad. O sea, es, como si no se entienda, plata o mierda. Es salir campeón en el Tadabé. ¿Cómo es eso de Chile? Contarle un poco a la gente, explicarle bien, Catarina, porque me preguntan y yo esperé este vivo para contarlo, ¿no? un poquito. Sí, claro, Nico, y quizás también por lo mismo contar para la gente acá en Chile quién es Alberto, quién soy yo, un poco así como decir quién somos porque nos presentamos, la verdad. Nosotros nos pusimos a hablar entre nosotros. Es cierto, perdón. No te impone, Nico, después me acordé que no hicimos esa parte que tú haces tan bien. Bueno, bueno, entonces, presentarse, dale. De nuevo, hola. Acá, Catalina Valenzuela, Presidenta Nacional del Partido Humanista, Chile, y estamos en 14 regiones de 16, ¿cierto? Con un proceso de nuevamente, nuevamente apostar por poder mantener la legalidad. En el intertanto, comentábamos con Alberto que también para que suene así como súper trágico, ¿no? Y un poquito lo es. Son estos juegos, estos partidos, todo o nada. Pero siendo súper, súper honestos, nosotros toda la vida hemos estado jugando con la legalidad. Jugábamos hasta febrero de este año al tema de las fusiones, ¿no? Y nos armábamos con un grupo que se venía del sur o del norte y nos juntábamos al fin y volvíamos, ¿no? Empezábamos a hacerlo preventivamente un año antes, hacíamos todo el proceso. Pero este año, en febrero, el 12 de febrero, se aprobó una ley en esa fecha que originalmente habían feriados judiciales en Chile porque baja mucho la asistencia de los honorables. Entonces pasó muy, muy desapercibido, muy piola, como se dice. Entonces algunos se enteraron que ya no se podía fusionar partidos ni 90 días antes de las elecciones ni 90 días después. Eso quiere decir que si no logramos el 5% en tres regiones consecutivas o en ocho dispersas y en la otra versión o cuatro diputaciones en dos regiones distintas perdemos la legalidad. No tenemos la posibilidad de fusionarnos ni de nada. Porque en esos 90 días te dan la boleta y te anuncian que ya fuiste. Entonces hay que salir de nuevo a la calle. Pero si somos por eso, si es súper honestos, la verdad es que salvo el año 2017 en que fuimos en un conglomerado muy exitoso, yo insisto, más allá de que el Frente Amplio hoy día no nos represente y nos hayamos salido hace un par de años de ahí, el Frente Amplio creo yo que a nivel latinoamericano al menos va a ser uno de los conglomerados más exitosos existentes. Llevábamos como seis u ocho meses de existencia, se enfrentaron elecciones, se ganaron 20 diputaciones, una senaturía y se llegó con una candidata a la presidencia casi a segunda vuelta. O sea, es una cuestión impresionante. Yo de verdad no conozco otro efecto así y en ese espacio fue que logramos este repunte increíble, sacamos nosotros no tres, sacamos cinco diputaciones porque llevamos dos prestadas a las que les llevamos gente y con eso nos quedamos legalizados y nos olvidamos hace cuatro años decidir a buscar firma. Escuchame, una de esas diputaciones es Gabriel Boric, canata de presidente ahora. Una de esas es Gabriel Boric exactamente a quien le dimos el cupo en Magallanes. Vamos a ver si se acuerda la gente después de eso. Magallanes es a la altura de Ushuaia, gente, para que se ubiquen, es a la altura de Ushuaia en Chile, o sea, de ahí viene Gabriel Boric. Sector patagónico más menos, ¿no? Estamos por ahí. Claro, entonces ahora si nos va bien, entre comillas, ¿cierto? Seguimos con procesos y proyectos que tienen que ver con eso. Si perdemos la legalidad, tenemos que seguir con eso y además salir a firmar en todo Chile, comprar todo bloqueador, gorritas, y dedicarnos a juntar firmas. Y además entendemos que no se acaba el proyecto, ¿no? Eso yo creo que es súper importante, Nico. A lo mejor hay gente más nueva que ha entrado al partido en el último tiempo, saber que el proyecto del Partido Humanista no se acaba porque tengamos legalidad o no. Exacto, qué lindo que lo digas, qué lindo que lo digas, porque hay mucha gente que está haciendo un drama de eso, ¿no? Recordemos también, che, escuchame, si Boric es elegido presidente, queda el cupo de la diputación para el Partido Humanista, ¿no? No lo sé, tenemos que revisarlo. Revisen eso, revisen eso, bueno, no, es verdad, es verdad, lo que pasa es que han sido años de mucho, mucho movimiento en Chile, entonces, claro, la gente está un poquito también ahí, entre desesperada, trágica, ¿no? ¿Viste? Y hay que ponerle onda y es verdad, esto sigue más allá de la legalidad, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. Que un timbre del gobierno, somos un proyecto. Claro, exactamente. Yo voy a saludar mucha gente mirando, quiero saludarlos porque la gente es Urco Plata, Gonzalo, Cristina Ganduglia, vamos PH, ¿quién más? Jessica Muchenik, saludos, bueno, ahí cercana a Alberto, Jessica, Gabina Subiría, Carolina Leighton, desde Santa Cruz de la Sierra, mirá Bolivia, vamos Bolivia todavía, Marcelo Condosa de Coronel, Bio Bio en Chile, ahí presente, Leónica Martínez, Andrea Favale, que está haciendo ahí su obra de teatro contra la violencia, que me parece maravillosa, saludos Andrea. Bueno, toda la gente querida, Ricardo Cortés, alguien te agrícola, Verónica Venegas, bueno, Alberto, ¿cómo ves desde Argentina lo que pasa en Chile? ¿Cómo lo has visto todo este tiempo, todo este quilombo que ha sido Chile y también metido ahí el PH, ¿no? ¿Cómo lo viste de afuera? Perdón, hay que Alberto presente. ¿Eh? Ah, perdón, perdón. Yo soy Alberto Liforena, secretario de Partido Humanista de Argentina. Gracias, Catarina, por recordármelo. No, lo de Chile es impresionante en muchos aspectos y me hace acordar a Argentina también de los años 90, el 2000, 2001, todos esos desbordes que se van produciendo y luego se encuentran en una situación bárbara. La verdad que ellos han, seguramente, en su proceso, han superado un montón de cosas que nosotros todavía estamos, estamos haciéndolo, se nota mucha unidad, mucha cosa, mucha fuerza, a pesar de las dispersiones que por ahí han tenido, que siguen el mismo camino, me parece, más o menos. Pero bueno, acá también se ha dado, la fragmentación nos afecta a todos y de alguna manera la vamos sobrellevando como podemos, pero cada vez yo noto que más gente se va uniendo, vamos logrando mayor colaboración, inclusive con otros organismos de lo que es el movimiento humanista, que eso no tenemos que olvidarnos, me parece que, no puede ser que la gente de un organismo no apoye al partido, me parece que algo medio raro, pero bueno, por suerte pareciera ser que eso va mejorando y nosotros también por supuesto apoyar todas las campañas que hacen los otros organismos, me parece muy sano, saludable y que va a nuestra dirección. Pero lo de Chile es algo realmente impresionante y no me imagino porque como es un lugar más chico así, tanto quilombo, tanto lío, es terrible, hay que bancársela, esa de haber estado en la calle, continuamente con los carabineros encima, no, no, la verdad que han sido muy valientes, siempre lo fueron porque ya en la época del Pinocho ellos estaban saliendo con el sello y tirando los volantitos fuera Pinocho que renuncie por abajo de la puerta, que después hicimos la campaña nosotros así con Menem. Claro, renuncie por vinierto, la verdad. Sí, sí, fue. Y Alberto, escuchame, ¿cuál es la mirada tuya del PH con lo del domingo? El domingo cambia algo porque hay mucha derecha que está amagando que puede llegar a salir, la derecha más derechosa como sería Cass en Chile o Milley en Argentina, no con ese discurso de odio y terrible. ¿Qué pasa en la Argentina el domingo? ¿Modifica algo para el PH? ¿Da lo mismo que seguir por la nuestra? ¿Cómo es? Y para mí, como decía el negro, hay cosas que nosotros no podemos torcer, no tenemos la fuerza todavía, entonces tenemos que seguir generando nuestras propias fuerzas, seguir creciendo, buscar los reconocimientos. Yo sé que a veces te dan ganas de salir a insultar, a putear contra los gobiernos. Hay que hacerlo, es saludable, pero también tenemos que tener una mirada inteligente de cómo construir eso que decía Catalina en Chile, yo lo veo acá, ir construyendo los consejos de base en las provincias, la militancia, ese es nuestro trabajo por lo menos para ir dejando continuidad, porque si no lo otro es salir a ganar panfletos y siempre somos los mismos y no nos conviene, nos conviene crecer, juntarnos con otros, ir haciendo relaciones. Yo creo que el domingo después de la elección ya todo acá en Argentina por lo menos creo que se va como a acalmar un poco y después vienen las vacaciones, fin de año, la gente entra en otra película y recién en febrero o marzo nos iremos viendo las caras para hacer nuevas acciones. Me parece que va a ser así, igualmente con lo que vos decís es de la derecha fascista, yo creo que como los medios y todos han planteado un escenario de odio y esa grieta que nombran continuamente y bueno, tanto decirlo, tanto decirlo, van generando ese clima de odio y justamente yo hablaba recién con una amiga sobre eso de la tanta inseguridad, ahora están todos los diarios y los medios con la inseguridad, la inseguridad, eso pasa todos los días, no es de ahora, pero ahora ellos los meten más, 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 ¿será que hay un gran negocio atrás de todo eso? O sea, el negocio de miedo, el negocio de miedo, que vayas a votar con miedo, acá está en Chile para que vayas con miedo, que tengas que comprarte más cámaras de seguridad, más perros de guardia, más guardia, más alarma, más poner alarma en tu teléfono, ya poner alarma en tu teléfono para mirar desde tu casa si te están, no, es una situación persecutoria, para uno mismo uno vive con temor así, no te dan ganas de pensar en el futuro abierto, en que se puede hacer algo, te dan ganas de encerrarte en tu casa y estar protegido con una ametralladora, no sé, dice lo que quieren, pero es una locura seguirles el tren a ellos, para mí tenemos que seguir en la nuestra de avanzar, ir consolidándonos, por supuesto que nosotros estamos lejísimos de la situación de Chile en este momento, ellos están muy bien, yo lo veo muy bien de acá, y nosotros estamos en crecimiento, nosotros estamos en desarrollarnos con los inconvenientes del caso, pero estamos bien, se nota buena actitud en nuestra gente, ahora viene el Día Internacional contra la Violencia de Género, donde ahí se están preparando unas capacitaciones sobre la ley Micaela, hay una introducción al género, de ese lado Cintia Fiduxi ha laburado muy bien, entonces hay toda una cosita que te da alegría ver que seguimos avanzando a pesar de todas esas dificultades que existen, que son reales. Y vos, Catarina, aparte de todo esto, de tu rol como presidente, además también te la jugás como diputada, ¿no? Tenerte diputada, ¿cómo ha sido esa experiencia en la calle, Cata? Si has hecho algo, sé que sí, has estado ahí en programas también, en debate, te tocó debatir por un fascista, otra vez fue tremendo, no sé si lo vieron, hay que tener estómago, que aguante. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo va la campaña, Catarina? Contanos. Mira, la campaña está bonita porque yo creo que a nosotros todos nos gusta la calle, entonces uno anda en la calle y anda contento, contenta, hablando por la gente. Ahora, debo decir que en esta ocasión estamos ahí un poco con la espada de Damocle en la cabeza porque acá las diputaciones se eligen por distrito y la mayoría de las regiones tienen uno a dos distritos, esa es la clásica, pero la región metropolitana tiene siete distritos. Claro, déjame explicarlo para que en Argentina, sería como por ejemplo, una diputación sería Palermo, Núñez, Belgrano, la otra Barraca, La Boca, Santelmo, se dividen por barrios en el caso de la capital. Continúo. Claro, y en Santiago, o sea, en la región metropolitana son siete distritos, lo que significa que para lograr el cinco por ciento tenemos que lograr que en cada distrito se logre el cinco por ciento o un poco más para subsidiar si a alguno le falta. Eso significa que si por A, B o C no gano, tengo mínimamente que sacar el cinco por ciento. Claro. Y ustedes saben que es difícil siempre para nosotros porque no contamos con los medios ni la espalda que tienen los otros y en el distrito que me toca salvo Peñalolén que es una comuna más popular donde estuvo Laura Rodríguez junto con la reina el resto del distrito que me toca son Vitacura Las Condes Lo Ganecheas que son O sea, claro, Belgrano R, Olivos, Palermo que traduzco a la gente es a los barrios más chetos más fachos ahí va Catarina Donde ganó en Chile todo Chile hubo cinco cinco comunas donde ganó el rechazo Bueno, en el distrito tengo tres de esas cinco O sea, total remándose el hecho Claro Debo decir que a pesar de eso a pesar de eso la gente es muy amable muy amable nosotros vamos entregando material hablando con la gente y la gente nos mira y el Partido Humanista usted se acuerda de Laura Rodríguez y mucha gente me ha pasado y dicen sí me acuerdo de ella yo voto derecha pero gracias ¿no? Soy como con muy buen tono y eso se agradece mucho porque ustedes saben que es una conversa dentro de los equipos que hemos ido dando vuelta en el territorio es asumir que la derecha latinoamericana es una derecha muy especial y es porque es una derecha colonial Sí Es bien distinto un derechoso francés como ese que ese que reguló el aborto porque ellos están en su tierra y siempre estuvieron ahí a un derechoso en Latinoamérica que en realidad es un hijo de algo ¿cierto? que llega acá en la colonia y que se construye a través de la lucha de clases el patronazgo y en realidad mantener privilegios por eso es tan retrógrada y colonial nuestra derecha ¿no? Llega a ser oscurantista Sí Aquí se niegan cosas de los últimos dos siglos así de de brutal Entonces como decía Nico el otro día me tocó un pequeño encuentro con un personaje de la región de la Araucanía donde tenemos un gran asentamiento en nuestro pueblo mapuche o sea digo nuestro porque ustedes también tienen allí una parte como es un solo pueblo que cubre un espacio ¿cierto? Y claro y aparece el presidente regional del partido de Castro Partido de Derecha ¿no? De derecha espantosa se llenan la boca con frases digamos de la gente decente entonces muy violentos ¿no? porque te dicen pero por favor si nosotros acá lo que queremos es vivir en paz nosotros queremos que la gente tenga el derecho a ir a trabajar nosotros queremos que nuestros hijos vayan al colegio entonces te dicen unas cosas que te dejan así con ganas de pegarles con un zapato ¿no? uno tiene que respirar y trabajar en la violencia interna porque de verdad que te golpea ver tanto sí mismo ¿no? porque es un área que tenemos aparte de un abuso de estado hace 200 años o sea tuvimos un par de nuevo de o sea salieron infantes de marina para que la gente se imagine marines marín como los gringos a disparar a correr balas mataron a uno y al otro lo dejaron casi muriéndose inventaron nuevamente que fue un enfrentamiento como suelen inventar y ya las primeras pesquisas están demostrando que es nuevamente otro montaje entonces es muy violento es muy fuerte y como digo como candidata además es una función compleja en estos días porque además hay que seguir siendo presidenta pero en el contexto acá del distrito con ese nivel que nada le estamos dando así como estamos todos de Arica Montarena con harto bloqueador porque el sol está pegando súper fuerte con agüita bloqueador y zapatos cómodos nos echamos piques de 5 horas descansamos un rato seguimos y así vamos claro bueno hay que decirlo tanto en Argentina como en Chile la derecha ha usado la palabra libertad para su campaña en Argentina también lo mismo van con la libertad y cómo vas a debatir alguien que pide libertad tenemos que discutir qué es la libertad para cada uno es tremendo hacia dónde va la derecha como dice Catalina bien retrada y para confundir y meter miedo a la gente porque eso yo creo que meterle miedo en Brasil fue la campaña de odio y por eso está el presidente que tienen ahora y en estos países creo que va por el tema del miedo va por ahí Alberto cómo lo ves sí totalmente aparte también la gente de alguna manera se ha visto abandonada y busca refugio es lo primero que ve y estos personajes que estamos hablando ocupan todas las pantallas entonces canalizan también toda esa bronca lo que ellos no pueden decir eso de ser la voz de los que no tienen voz pero la voz mala la parte más oscura más profunda acá de las tripas sacada hacia afuera es mucho más fácil insultar gritar denigrar que hablar de construcciones estamos en un momento difícil de la humanidad donde lo más fácil es irse para abajo entonces tanto Milley como la gente de la derecha en los otros países ahí lo que estaba hablando Catalina de Chile es más fácil atacar y pregonar los buenos valores que quién no quiere que los chicos estuven que la gente salga a pasear que no haya delincuentes o sea todos queremos lo mismo entonces eso es básico pero como lo dicen ellos es a través de la violencia digamos hay que matar a todos o sea hay que matar a los distintos discriminarlos meterlos en canas no hablan de que hay que repartir las ganancias de que hay que mejorar las escuelas la educación la salud darle a la gente trabajo o dinero de alguna manera para que puedan comer para que puedan mandar los chicos a la escuela es bien claro que el mundo digamos está de alguna manera dividiendo y que nosotros tenemos que tratar de unir lo máximo que podamos ¿no? tenemos que tratar de construir y eso no tiene publicidad porque eso no vende acá hay que hay que convenir que la violencia ganan desde los jueces los abogados la policía los que venden armas los que venden seguridad o sea todos ganan la que pierde es la gente común entonces entonces lo nuestro viste es acallado fíjate que a nosotros acá la prensa no existimos en esta última elección no existimos ni siquiera las FM no existimos había como una orden de que lo político no iba entonces fue lógico el resultado ganaron se polarizó la elección y ganaron después la ultraizquierda y la ultraderecha nada más ya era bien clarito que así que nada para mí eso lo siguió manteniendo tenemos que tratar de seguir el camino en el que estamos construyendo porque eso es futuro y estaría muy bueno tener representantes ojalá Catalina de verdad se dé porque necesitamos tener representantes diputados en nuestros países para ir construyendo eso de lo latinoamericano y que no renuncie que no renuncie cuando asuma no no por favor bueno claro increíble bueno estamos cerrando ya porque sé que Carla tiene una reunión ahora no sé que sea la reunión a lo mejor es algo importante a lo mejor o sea pelotudes no sabemos pero nunca vamos a saber nunca vamos a saber nunca vamos a saber de qué reunión pero bueno vamos a cerrar el programita les voy a dejar la posibilidad de que tengan lo último que quieran decir seguramente después que una vez que pase la elección vamos a juntarnos de vuelta porque a ver qué pasó con lo de Chile ¿no? esperemos sean buenas noticias este y y nos vamos a ver de nuevo seguramente pero bueno ahora sí cerremos por hoy quien quiera comenzar puede hacerlo no sé cualquiera de los dos dale me tiro me tiro oye solo comentar una cosa Alberto tienes mucha razón ¿no? porque yo te escuchaba aquí la forma en que esa gente buena va a lograr la paz y que los niños vayan al colegio a trabajar es estado de excepción en toda la región militarización entonces tienen milicos parados en todas las esquinas con un fusil y están con helicópteros y hacen redadas en los lofts en los lugares donde viven los del pueblo mapuche y hay un detalle muy importante que es algo que yo dije ahí y que ellos nunca lo nombran desde la época de Pinochet se encargaron de meter un decreto que es el 701 que les dejó a las forestales que son administradas por las mismas familias que son dueñas de todo Chile entre comillas específicamente acá los mate y los angelini con un 75% subvención estatal tú te puedes imaginar una empresa con el 75% de la subvención estatal es un chiste o sea ¿a quién no le va bien así? ellos cortaban del año 2017 ya cerca de 2 millones de dólares perdona 2 millones de dólares 2 mil millones 1926 millones de dólares ¿puedes creer eso? como ganancia entonces ¿cuál es el gran conflicto en esa tierra? que muchas de esas tierras deben ser devueltas a los poblados mapuches por ley pero si en realidad hay una guerrilla como ellos dicen y los mapuches son unos terroristas como ellos intentan instalar están obligados a acercar el territorio como lo han venido haciendo a militarizarlo y a mantenerlo en sus manos qué coincidencia ¿no? qué cómodo qué fácil para el negocio de la forestal y eso es un detalle no menor ¿no? que además como partido hemos tratado de mostrar muchísimo así que sí pues estamos en una en un momento interesante va a ser muy bonito encontrarnos de nuevo a la vuelta como nos va en Argentina y acá en Chile decirle a la gente que el proyecto del Partido Humanista no se acaba ni con legalidades ni con puestos más ni puestos menos esto es un proyecto muy antiguo que va a seguir más allá porque está fundada nuestra doctrina en un movimiento humanista que quiere humanizar la tierra y porque mientras haya sociedad habrá necesidad de organización política y nosotros vamos a estar ahí porfiadamente tratando de plantear estos elementos que ponen al ser humano como valor central estamos más necesitados que nunca de una doctrina humanista de una política que haga ese ejercicio así que amigas y amigos no se desalienten si nos va mejor o peor en las campañas no importa vamos a seguir igual no nos van a bajar y nada volamos en ese pajarito llamado intento así que un abrazo grande grande de Catarina de Catarina bueno Alberto Alberto Gutiérrez Gutiérrez bueno quería resaltar eso que hoy decía Catalina que también pasa acá que tiene que ver con esta proscripción a los partidos acá también se da y nosotros vamos a tratar de lanzar un anteproyecto de ley para hacer una campaña para que las PASO sean abolidas eso es una idea que nos estaba rondando que hemos estado charlando con gente de Córdoba y de otras provincias porque realmente es una proscripción entonces el sistema se encarga de dejarnos afuera y bueno nosotros vamos a tratar de estar adentro y después nada como también dijo ella el pájaro llamado intento es algo que también nos anima a nosotros y vamos a hacer todo lo posible por tener el partido por tener nuestros candidatos en la elección que viene y ojalá tengamos un candidato a presidente o una candidata que sería lo más interesante para que se conozca se conozca nuestro mensaje y nuestras ganas de transformar realmente esto esto es humanismo o anti-humanismo no hay no hay más vuelta cada vez es más claro que así que tenemos que apoyarnos entre todos para ir construyendo la nación humana universal y acá en Latinoamérica lograr la unidad de nuestros partidos para mostrarnos como una opción realmente así que fuerza Catalina de todo corazón que se dé la cosa ahí porque vamos a necesitar de ese aporte tuyo en las cámaras así como estuvieron como estuvo volando la chica con la capa que recorrió en el mundo necesitamos gente así sin prejuicios hay que mostrar lo nuestro porque si no le dejamos la cancha a ellos que así que un gusto y ojalá nos volvamos a encontrar para con mejores noticias así es bueno gracias 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 muchas gracias nos vemos buena campaña chau 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 bueno buenísimo dos personas que cumplen una función dentro del partido y son parte del conjunto así que acá no hay autoridades nada de eso quería darle un mensaje surco que no lo pude poner antes porque tapaba la pantalla entera pero lo voy a poner ahora dice lo de Chile es referencial sobre todo por el trabajo de base entre elecciones es importante definir que el ph no es un partido meramente electoral personalmente dice surco si me preocupa el sistema de relaciones que se da en oportunidades hacia adentro del organismo gracias surco por estar presente y este comentar quiero agradecerle a la gente bueno a la subiría para ofrecería también para vos Gabriela muchas gracias por comentar bueno esa era la idea un poquito acercarnos a lo que pasaba en Argentina y en Chile uniendo estos dos organismos que están dando la pelea en cada país siendo una referencia y esperemos que el domingo ocurra todo bien y que el domingo 21 en Chile también ocurra todo bien por acá se van a estar informando los días miércoles vamos a estar con entrevistas como siempre contando lo que pasa en nuestros países estamos ya cerrando esta temporada número 2 de Vivo Humanista así que van a ser los últimos programas ya que vamos a estar pero como ustedes saben acá se informan acá está lo que pasa en el humanismo que agradecer a Gonzalo que siempre está presente ahí colaborando dando la mano en producción difusión y todo eso así que los dejo hasta el fin con el que viene paz, fuerza, alegría cuídense nos vemos chau chau Todos los niños del Cename son nuestros hijos, son los hijos suyo, tuyo, mío, de todos. ¿Sabías que en Chile miles de niñas son abusadas y el Estado aún no logra solucionarlo? Es del terror, pero es real. Y solo es noticia cuando es tragedia. Antes nadie dice nada. La infancia no puede seguir siendo enjaulada. Su protección y oportunidades merecen un cuidado diferente. Debemos construir una nueva sociedad que les dé lugar y les adopte. Integrándolos a nuevas formas de familia. Hagámonos cargo, porque las niñas son el futuro. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Hagámonos cargo. Necesitamos tu voto para hacer tu voz. Voto humanista. Vota dignidad ahora. Tu voz, tu voto. Hagámonos cargo. Estamos en guerra. Contra un enemigo poderoso. Llevamos años y nos siguen amenazando con que viene el fútbol. Cuando los más asustados son ellos. De eso nos haremos cargo. No tenemos miedo a cambiar la política. Con valentía levantaremos la voz para sacar a las forestales del gualmapo. Sin violencia construiremos. De cara a la gente. Y de espalda a los poderosos. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Hagámonos cargo. Necesitamos tu voto. Para hacer tu voz. Vota humanista. Vota dignidad ahora. Tu voz, tu voto. Hagámonos cargo.